En días pasados estudiantes de la Universidad de Nariño provenientes de la costa pacífica narillense celebraron el Día de la Afrocolombianidad o Mes de la Herencia Africana, evento en el cual se realizaron paneles académicos, danzas y gastronomía. Nosotros le llamamos conmemoración a la abolición de la esclavitud negra de 1851, de las primeras rebeldías de nuestro pueblo afro, de nuestro pueblo negro, que empiezan pues a formar palenques, a desplazarse pues contra la esclavitud que estaban sometidos en la época después de la colonia. Por otra parte el cabildo indígena universitario celebró el Día del Inti Raimi o Fiesta del Sol, actividad que pretende hacer un homenaje al Taita Inti y compartir las fiestas tradicionales de los pueblos indígenas. Contamos que el acompañamiento de nuestras autoridades mayores, gobernadores y distintos delegados también de diferentes dependencias y de instituciones, contamos afortunadamente y eso nos enorgullece con el acompañamiento de Taita Viterbo Palchucá, representante del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. Decirles que esta es una fiesta sagrada, una fiesta en donde compartimos la chichita, en donde compartimos saberes y experiencias e interactuamos con muchas comunidades. Hoy nos acompañan más de 32 organizaciones de jóvenes indígenas a nivel nacional, de cabildos indígenas universitarios.